que la performa... Sí, sí. ¡Cacita! Yo tengo... Estoy practicando. Pero espera. Tengo otra observación para ver. Pero para mí después le dieron con un palo los fans de Pampita y dijo bajemos los humos porque si no estamos en el horno. Es... No es tan en tema, pero tiene que ver con el caballero alguna observación que acaba de hacer Ariel Bollman. Sí. Me gustaría ver si la cámara puede tomar un detalle que de acá se observa muy bien. ¿Qué pasó? Estuvo una noche apasionada. ¿Esto es un chupón? No. ¿Estuvo una noche apasionada, Tommy? No, no. ¿Tenés un chupón en el cuello? Para mí es un chupón en tiempo de... Tenés un chupón en una bufanda en vez de... Un tajo. Mira, esto... Bueno, bueno. El amor es así. ¿Qué va a ser? Bueno. Te leí. No, no. Te leí perfecto. Que se extienda... Es un buen huestajo de... Que desarrolle. De rasurada. No, no, no. Ah, no, no. Habla de su vida privada. La vida privada, tos. Está bien, para, para. Sigamos. Bueno, quiero preguntarle a Nicole si... Ojo que después cuando me preguntes por audio de mi vida privada te voy a contestar lo mismo. Te amo. Te amo. No, le quiero preguntar a Nicole la... Esta es la verdadera causa de los... No, dale, en serio. No, no, dale. Sí, sí, sí. Me enamorado. No, no. Chicos, estoy harto de salir en Bendita porque Tommy le pase algo. Así que cuidémoslo. Por favor, adelante. Pregúntelo que quieras. Siempre hay como una tendencia por parte del jurado de la gente de querer ver a una pareja explotar. Que haya un momento bisagra, un antes y un después. Como una eclosión. Digo, es necesario vos al momento de calificar, ¿no? Cuando estés ocupando esa silla. Va a ser necesario para vos ver ese momento de explosión o tal vez el hecho de que gala tras gala, género tras género, envío tras envío, una pareja vaya creciendo de modo paulatino, va a ser lo que vos tal vez priorices. Me parece que hay diferentes casos. Es tal, que entra de la nada sin tener una base de baile, sin nada y obviamente va a estar calificando su evolución o no a lo largo de las galas. Pero cuando te viene una artista de este tipo, que ya sabes que lo puede dar todo, me parece que ahí sí lo que esperás es que a su vez la performance te conmueva. Ahora, Nicole, perdón, un segundito. Una pregunta a la jurado. Sí, pero después venía Andrea Marote y Nicole, párense, por favor. Bueno. Vengan, por favor. ¿Por qué Andrea Marote? Todos, todos, vengan todos para acá. Este win. No quería competencia. Claro, ella se para, pero ¿por qué ellos dos también? Como somos periodismo de investigación, pasen todos a ver el chupón de Tommy a ver qué. Ah, no, no, no. Yo lo veo a primer plano. Por favor. Por favor, no, pero tenemos ver Tommy, ellos saben, a ver. Ah, es chupón, pensé que era rasurada desde lejos. Es chupón. Claramente, es chupón. De acá a la China. Es chupón, es chupón. No, 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 se está calentando. No, no, me bajo. Es pasión. No. Pero, 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 escúchame. Es vivo el amor, Tommy. Está bien, es hermoso. Está bueno que tengas una noche de pasión. Ah, nos quedamos. Escúchame. ¿Cuál es el problema? Es hermoso amar, Tommy. Claro. Cuéntanos todo. O amar, o no amar y que haya tenido una noche de lujuria. Cualquiera de las dos. En ese momento estás amando. Bueno, va. Te dejo en el chupón. Sí, amado. Bueno, es verdad, es verdad. Es verdad. Pensaba, digo, si una pareja eclosiona, todo lo que venga después de una explosión, todo lo que venga después de una explosión, va a ser menor a esa explosión. No, no, los artistas que hacen teatro cada noche, así como un musical cada noche, tienen que explotar cada noche, cada vez que pisan el escenario, la pista, la clara. En el que vayan creyendo. Está bien. No, no, o la misma explosión cada vez. Ahora va, por ejemplo, como jurado. Perdón, está viniendo Laura y Sandra también, vengan, por favor. Ya le vieron. Me voy a poner este lado que tengo mejor luz. A ver, dale, dale, por favor. No, no, esperá, 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 no la estamos. No, 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 espere, no lo autosiguen. No lo autosiguen porque esto sí termina mal. Barote. Yo en él un poquito. No, sí, Tommy, sí. No, es una manchita de nacimiento. Pero nunca se la vi. Nació anoche. Me quedé anoche terminando un libro. Es una manchita de nacimiento. Sí, lo están poniendo nervioso a todos. Por favor. Se pone nervioso y dice libro. Me quedé leyendo el libro de Claire Kean, que fue la ganadora del premio Pulitzer según el New York Times el año pasado. Se llama Cártida, lo terminé leyendo. Ahora le llamamos del chupón El bailando al libro que está leyendo No, que está diciendo que no pudo tener relaciones con chupón Porque estuvo leyendo Porque si no siento que el público va a decir en su casa Esto es un desastre pero desordenado Pero quiero que digan que es un desastre pero ordenado Así que por favor, continúa Bueno, me parece que es interesante El tema de que Vanessa García Mijam Haya hecho una autocrítica Y haya reconocido que tal vez se había excedido En sus dichos Pero insisto, cuando uno habla de sus actividades Es como tan difícil poder evaluar Porque tal vez lo que a vos te guste o te apasiona Me puede parecer algo súper berreta o viceversa Genera esa rispidez Yo tenía una pregunta Para la jurada de Nicol Con esto que yo contaba de farsantes Si vos el día de mañana tenés un problema personal Por ejemplo con Marote Que no te lo bancás en el programa Y Marote va al bailando Y vos lo querés matar Pero el tipo hace una coreografía de 10 ¿Le bajás el puntaje porque lo odiás? ¿O juzgás lo que estás viendo? No, yo soy muy objetiva en la vida Y voy a mantener esa misma postura ¿Estás diciendo que vos sos objetiva Y Pampita no es objetiva? No, 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 no El me está preguntando ¿Qué haría yo? No, para De hecho fue objetiva para mí Yo le voy a decir una cosa Que hoy vi La verdad que esto es periodismo de investigación Yo aprendí a...